Bueno, continuamos con el ciclo de entrevistas desde el estándar y total en Palermo 2013. En esta oportunidad estamos con Juan Raggio. ¿Cómo estás, Juan? Bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Juan, estamos viendo una muestra muy interesante donde hay mucho equipo nuevo, mucha innovación. Todos los equipos cuando nos llevamos al campo después escuchamos mucho que falta capacitación en la gente, hay un déficit a ese nivel, tanto en lo que es maquinaria normal como más particularmente lo que es agricultura de precisión, fertilización, etc. ¿Cómo crees vos que hay que capacitar a la gente? ¿Vos crees que se puede llegar a explotar estas máquinas a fondo? Con trabajo, paciencia y mucha ejercitación a campo, sí. En este momento hay varias cosas que están pasando. Por un lado, cada vez se usa más tecnología con más desarrollo y que avanza rápidamente. Y por otro lado, se retrocedió durante bastantes años, diría yo, en la formación de técnicos en los colegios secundarios. Entonces, hoy uno llega al campo y se encuentra con máquinas muy sofisticadas, muy, digamos, preparadas para hacer muy eficientes las tareas que tienen que hacer. Pero muchas veces nos encontramos con gente que o no la sabe manejar y tiene que llamar por teléfono continuamente al que se las vendió o al que se la armó para preguntar cómo hace tal o igual cosa, o la opera mal, o sabe puntualmente hacer algo con la máquina, pero no sabe usar la máquina para todo lo que la máquina puede hacer. Entonces, en definitiva, todo lo que hagamos hoy para entrenar y capacitar a un usuario de máquinas o a alguien que elige una máquina o a alguien que la administra, está bien y va a ser poco. Si nosotros tuviéramos un país organizado con una escuela secundaria técnica sólida, donde se le irán técnicos muy bien preparados, el trabajo de las empresas sería bastante más fácil y menor porque se encontraría con un sustrato de gente capacitada para entender las tecnologías que las empresas les están poniendo en las manos. Bueno, hoy no es así. Entonces, cualquier cosa que hagamos en el buen sentido, ya sea revitalizar los colegios técnicos o armar escuelas de capacitación y de entrenamiento en las empresas o en los medios o donde fuera, vamos a estar ayudando a achicar esa diferencia que hay entre la complejidad de las máquinas y la poca capacitación que tienen muchos de los operadores que llegan al lote o mucha de la gente que tienen que controlar o que tienen que ver qué es lo que está pasando en la cosecha o ver qué es lo que está pasando en la siembra o en la pulverización o en lo que fuera. Todo lo que hagamos va a ser bienvenido y seguramente va a ser mejor que no hacer nada. Clarísimo. Yo lo veo así. ¿Y qué tienen que ver? O sea, muchas veces se habla de que, por ejemplo, se generan mucha cantidad de software distintos. Entonces, un operador, una vez que compra una máquina o que se capacita con una máquina, después le resulta mucho migrar a otra por el tema del lenguaje, el software. O sea, como que son cosas distintas. ¿Crees que ahí en algún punto habría que unificar, que se deberían unir las empresas, que debería estar el INTA ahí trabajando? ¿Cómo lo ves? Yo creo que una parte es lo que decía hace un rato, que es que el operador sabe lo de esa máquina. Y lo mismo pasa con los soft. Mucha gente que sabe manejar, por ejemplo, un soft de una computadora, de una PC, y lo sabe manejar muy bien, le ponen otro soft para hacer lo mismo, distinto al primero, y va a tardar muy poco tiempo en aprenderlo. Y no va a tener muchos problemas. Sobre todo si es una persona joven que nació con la computación. Me pasa a mí. O sea, yo aprendo a usar un procesador de texto, a mí me cambian el procesador de texto y te digo que en dos, tres días te lo manejo como el anterior o más o menos. Lo mismo en la planilla de cálculo. Con las máquinas pasa lo mismo. No hay mucha diferencia entre un soft y otro. Después, por otro lado, lo que es hardware, en el mundo hay una tendencia a la unificación. Por eso existe el CAN-BUS y el ISO-BUS. El CAN-BUS es la comunicación a través de cables multifunción, que vos con un solo cable haces varias conexiones simultáneamente y en forma alternativa, más que simultáneamente. Pero te ahorrás un montón de arneses y de cables. Y después el otro paso es el ISO-BUS, que es la normalización de los CAN-BUS que todos los fabricantes tienen. En América Latina, sobre todo en Argentina, los fabricantes están reacios a adoptar el ISO-BUS porque todos tienen sus secretos y no quieren que los copien. Entonces defienden su quintita. Pero en Europa, que también pasó lo mismo y sigue pasando lo mismo, pero están un poquito más cerca de la unificación y la normalización, que es una normalización de las conexiones para el comando de máquinas. Lo mismo va a pasar con el software. En el mundo, la diferencia no está en los productos. En realidad, en el mundo, la diferencia está en la gente. O sea, si uno tiene un equipo de operadores capacitados para manejar la mejor máquina, va a tener el mejor rendimiento. Si tiene la mejor máquina, bueno, y lo van a copiar, pero la empresa va a progresar en función de la gente que tiene adentro. El recurso humano no se copia. No, no se copia. Es lo único que no se copia. Se copia el producto, se copia el servicio técnico, se copia el repuesto, se copia la forma de llegar. Pero lo único que la gente no pudo copiar todavía es el empleado que hace un laburo o un trabajo de una forma, o el empleado que hace el mismo trabajo de otra forma. O el gerente o el operador de máquinas. Y una forma de tener la mejor diferencia respecto de lo demás es tener gente con ganas de trabajar y gente capacitada. Por otro lado, la gente no se mueve solamente por la plata que gana. La gente se mueve por incentivos. Uno de los incentivos que la gente tiene, que el humano tiene, es la superación, la capacitación y el conocimiento respecto de lo que hace. Entonces, si vos tenés un operario o un empresario tiene un operario que nunca le da un curso, que le paga a fin de mes, y después se olvida de que existe, y después lo mata porque maneja mal la máquina, que sale 500 mil dólares, ¿no? Sí, sí, claro y chico. Bueno, y se la vio para que la manejara. Eso sí, el auto que vale 10 veces menos, que ni se lo toque, bueno, ese empleado en cuanto pueda se va a ir. Y el tipo va a decir, ¿por qué se le va si yo le pago bien? Y se le va porque no lo tiene en cuenta con otra serie de cosas. Como por ejemplo la capacitación. Bien, en este contexto se viene a Admite. En este contexto se viene a Admite, que Admite es solamente un centro de entrenamiento para operadores de máquinas, que se distingue por trabajar a campo conjuntamente entre docentes o técnicos que no tienen puesta la camiseta de ninguna empresa, tienen puesta tal vez la camiseta de su propio trabajo como técnico, y los técnicos de empresas que tienen puesta, sí, la camiseta de la empresa. Y entre todos, y la experiencia de muchos operadores y administradores que vienen a ser Admite de distintos puntos del país, incluso han venido de Paraguay, de Uruguay, para ser Admite. Entonces lo que se arma es clases en el aula y en el campo. Y después se arman discusiones como un taller y se intercambian opiniones entre todos. O sea, viene un sembrador de salta y expone su experiencia junto con un sembrador de la cuenca del Salado. Y los dos siembran soja, pero de maneras totalmente distintas. A lo mejor con la misma máquina, con distinto equipamiento. Bueno, unos van a decir una cosa, otros van a decir otra. Los dos van a tener su verdad, porque los dos tienen experiencias distintas. Pero cada uno va a tener, tiene la oportunidad de escucharlo al otro. Y con los técnicos pasa lo mismo, y con las marcas de sembradoras o de fertilizadoras pasa lo mismo. Bien. Eso es a mí. Bueno, Admite, va a ser del 26 al 31 de agosto en Benadotrosa Santa Fe. Así que bueno, muchas gracias Juan. Al contrario, gracias a ti. Gracias.